Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por estar aquí ante ustedes. El tema que desarrollo es el tema de comentarios al delito 399 del Código Penal, llamado negociación incompatible. En realidad, el nombre está mandado, no es negociación incompatible, porque si ustedes analizan la redacción de este artículo, en ningún punto de su estructura descriptiva existe la posibilidad de que pueda darse una negociación entre el funcionario y el tercero interesado. El tipo penal no pide para que se configure la figura delictiva algún nivel de negociación. Eso lo pide, por ejemplo, el mérito de corrupción, 3-8-4 del Código Penal. Ahí sí la norma dice el funcionario que, concertándose con el interesado, ¿verdad? Pero en el 399 no existe ninguna pista de que este tipo penal se configure con el concurso del tercero. Esto ha llevado a la jurisprudencia actual de la Corte Suprema a la sala penal permanente a advertir de este inmenso, gran, terrible error en lo que ocurre en fiscales y jueces cuando dice que el delito de negociación incompatible está involucrado en el funcionario y también el tercero o contra el... es un gran error. El tercero no forma parte de la estructura típica. Esa sentencia, esa casación que la Corte Suprema ha dado al respecto para que ustedes lo digan, es la casación número 841 del 2015, hay acusos. Casación 841 del 2015 de la sala penal permanente que ha sido publicada recién el 20 de junio del 2016. Esta casación tiene muchas cosas positivas, pero sobre todo que coloca la cosa en su lugar. El delito, todavía lo siguen llamando negociación incompatible, el delito de aprovechamiento indebido de cargo, es el nombre que hay que darle, o si queremos, el delito de interés físico en contrataciones públicas, este delito no requiere de los aportes de un tercero para que se configure su utilicidad. Es irrelevante eso. Muy bien. Primera precisión sobre este tipo penal. También la Corte Suprema lo ha establecido, y esto está muy bien, que se trata de un delito de corrupción. No es un delito solamente de contratación pública. Es un delito de corrupción. Y como tal, se le tiene que estudiar, se le tiene que tratar. Como una figura en la cual el funcionario público se quiebra, se quiebra y toma decisiones precedidos de actos de corrupción. Por lo tanto, no es solamente un delito de irregularidades administrativas, como lo señalan casi la inmensa mayoría de fiscales y de jueces que han condenado a este delito, cometiendo inúmeros errores en la identificación o en la lectura de esta figura delitiva. Es una figura delitiva de corrupción, como tal hay que tratarlo. Es decir, se trata de focalizar de antearrieto en qué momento y cómo se produjo el quiebre del funcionario que tomó decisiones para favorecer a un tercero para él obtener provecho mediante algún mecanismo de corrupción. Por cierto, la norma no dice el funcionario que se interesa en contrataciones o que favorece a terceros y que a cambio recibe un donativo o una ventaja, no lo dice. Pero si es un delito de corrupción, forma parte implícitamente de su redacción la existencia de actos de corrupción, ventajas, privilegios, donativos, etc. Este punto, esta casación a la que me he hecho referencia, la casación 841-2015 de Acucho, desde mi punto de vista se explica cuando dice que si el funcionario recibiera un donativo estaríamos en el tipo penal de cohecho, que si el funcionario se concertara estuviéramos en el tipo penal de corrupción. Es que la corrupción no es solamente concertarse, la corrupción es concertarse para defraudar los intereses de la administración pública. La sola concertación no hace el delito de corrupción. Igualmente, el solo recibir un donativo tampoco hace el delito de cohecho. Tienen que haber otros elementos que están en juego en la figura del cohecho pasivo, 393. Por lo tanto, cuando la Corte Suprema dice, si correctamente dice, primero, que no forma parte de la estructura de edificidad de este delito la convergencia o el aporte de un tercero, porque el tercero acá no tiene nada que ver, pero a continuación dice, si se produce por parte del tercero entrega de dinero, estaremos en un caso de corrupción. Si se produce cierto diálogo, estaremos en un caso de concertación. Eso es muy simple, muy simplista. El delito de cohecho no es solamente recibir un donativo. El donativo tiene que influir tu voluntad para que tome decisiones. El delito de corrupción no es solamente concertación. Funcionario y servidor, funcionario con capacidad de decisión, el servidor tiene que hacer acuerdos ilegales, acuerdos dañosos contra la administración pública. Como vemos, en el caso 399, delito de aprovechamiento indebido del cargo, la norma dice, el funcionario o servidor que indebidamente se interese en provecho propio, ahora yo digo, interesarse en provecho propio supone afectación a los intereses patrimoniales de la entidad pública no necesariamente. El que indebidamente se interese en provecho propio o de tercero. Yo digo, el funcionario se interesó en favor de tercero. Por ejemplo, favoreció indebidamente a una empresa dándole puntajes que no correspondían. La empresa nos estaba idóneamente capacitada para ganar ese concurso, pero el comité especial lo favorece pues, dándole un puntaje que no le corresponde. O haciendo las bases de forma tal que se preorienta o se orienta para que gane esa empresa, lo favorece. Pero puede ser que ese favorecimiento suponga un beneficio para la entidad pública. Puede ser que esta empresa, por ejemplo, haga muy bien las otras y los haga tan bien que incluso supere las expectativas fijadas en las bases. Pero por eso, ¿dejará ese delito de aprovechamiento indebido? No. Porque el delito de mentirpo penal dice, el funcionario que se interese el provecho propio o el tercero. Puede haber habido mecanismos de corrupción para favorecer a un tercero, al margen que ese tercero cumpla con las obras correctamente. Acá, entonces, no se protege el patrimonio público, no se protege los principios de la contratación. Acá se protege el principio de invasionalidad en la toma de decisiones por parte del funcionario público. Que no se quede por efecto de mecanismos corruptores. Ventajas, normativos, una serie de prerrogativas que le pueden dar al funcionario. Bien, segunda precisión, entonces, la primera es que este delito no requiere del concurso del tercero. Segunda precisión, que es un delito de corrupción. Estas dos precisiones lo ha hecho la Corte Suprema, la sala permanente. Una tercera precisión sobre este tipo de penales es que para que se configure esta modalidad delictiva, el comportamiento de la gente tiene que ser un comportamiento comisivo, es decir, un comportamiento de acción. No es posible cometer aprovechamiento de un debido de carga a través de omisiones. ¿Cómo podría favorecer a un tercero o a una empresa a través de omisiones? La Fiscalía dice que ha cometido un delito de negociación incompatible porque no cumplió con sus deberes de fiscalizar la correcta contratación, por ejemplo, el alcalde, el presidente general o el ministro, pero dice no cumplir con sus deberes de fiscalizar que tiene que ver con el delito de quiebre de inmarcialidad. Tendrá que demostrarse que este funcionario se quebró también, fue comprado, que este funcionario deliberadamente favoreció a un tercero o él, se favoreció. Tiene que ver el quiebre de inmarcialidad. Por lo tanto, en este tipo penal los comportamientos tienen que ser comisivos, transitivos, de acción. No es posible configurarlo a través de omisiones. No hacer, hacerse la vista gorda, no fiscalizar, eso no forma parte de la estructura de ese tipo penal. Por cierto, los funcionalistas que siguen a un tercero dicen, eso es irrelevante. Acción o omisión es lo mismo. Vamos a partir de ese punto de vista, todo podría ser omisiones. Yo estoy acá porque he dejado de estar en otro sitio. Ya más cosas pueden ser penalmente relevantes, eso es absurdo. Esa racificación que hace ya de que toda omisión corresponde también a una acción está bien, pero para buscarlo al ámbito penal eso generaría absurdo de imputación penal. Usted está aquí porque debiendo estar en otro lugar optó por estar aquí. O sea, usted realizó un comportamiento comisivo porque realizó una omisión. Debe estar en su casa, debe estar en la universidad, debe estar en otro lugar, en otro sitio. Obmitió estar en esos lugares por estar acá. Esa categorización de la omisión y el comportamiento comisivo que hacen los funcionalistas formativistas, seguidores y diálogos no es aplicable al ámbito del derecho penal en el específico punto de la relevancia punitiva de los comportamientos. Una violación sexual. Usted violó, pero pudo no haber violado. A los hombres pudo no haber violado. Ese pudo no haber violado no se ve como la como la identidad entre una acción y una omisión. No se lo ve como una causal de culpabilidad. Por ejemplo, una persona que hace una violación sexual, uno se hace la pregunta en el ámbito de la culpabilidad, ¿pudo no haber violado? Sí, señor, pudo haberse comportado conforme a derecho. Ese pudo, esa causalidad hipotética que está en el marco de una omisión es un tema para trabajar en la esfera de la culpabilidad, no en el tema de la identidad entre acción u omisión. Los comportamientos pueden ser comisivos o pueden ser omisivos, pero no podemos llevar ese exceso a ese error desde mi punto de vista de identificarlos como nosotros. Por lo tanto, esta es la que acude la Fiscalía también para decir que los funcionarios jefes son autores de colusión o son autores de negociación incompatible porque vivieron y no lo hicieron. Por lo tanto, son autores también de colusión o del delito de negociación incompatible desde mi perspectiva es equivocado. Las omisiones forman parte de otras figuras delictivas, por ejemplo, el artículo 377 que dice el funcionario que omite rehusa o retarda al mando de su cargo. Es una complicidad para imputarle a aquellos funcionarios que teniendo el deber de fiscalizar, de estar detrás de las obras, de hacer un postoreo no lo hacen. Ese es el tipo penal que les aplica. Que les tenemos que aplicar. Pero aquí entra un criterio de autoridad. La Fiscalía sabe bien que este tipo penal tiene cuatro años de pena negativa y rápido prescribe. ¿Verdad? A los seis años ya prescribió. Sin embargo, el delito de corrupción se va hasta los veinte. Un delito de negociación incompatible mal llamada así se va hasta los nueve años. Por lo tanto, la Fiscalía no tiene esa práctica de imputar este tipo penal delictivo por razones de coyuntura, por razones prácticos porque ya prescribió o porque considera que imputando esto es muy débil la penalidad a cuatro años. un cambio de corrupción o el otro delito tienen penas muy altas. Considerar que este tipo penal puede ser cometido también a través de omisiones se basa en una tesis que ya es de más rigor que también lo plantea la Fiscalía a nivel nacional de que el delito de corrupción o el delito de negociación incompatible puede ser realizado por omisión es decir, sin desarrollar actos con usuarios ni desarrollar actos de interesarse en contrataciones si es que el funcionario tenía el deber de intervenir y no lo hizo. Es decir, si el funcionario tenía un deber de garante para con las obras para con los servicios para fiscalizar a los comités especiales y no lo hizo. El no haber hecho esto dice la Fiscalía constituye un deber de garante que ha sido violado y por lo tanto estos funcionarios pueden ser imputados por un delito de corrupción o de interés indebido en contratación. Ese razonamiento también es incorrecto desde mi perspectiva obviamente es incorrecto. Por lo siguiente el deber de garante puede ser estudiado desde dos esferas de análisis primero el deber de garante como un deber general de todo funcionario todo funcionario tiene el deber de garante en relación al patrimonio del Estado en relación a la optimización del marco de sus funciones en defensa de la general de la institución a la que pertenece pero ese deber general genera el deber de garante propio de la esfera penal no una cosa es el deber genérico de garante y otra cosa es el deber específico que constituye la materia con la cual se construyen los delitos de omisión impropia artículo 13 del código penal en el artículo 13 14 13 ustedes lo revisan 13 del código penal se dice se equipara el comportamiento ofisivo el comportamiento ofisivo se equipara el comportamiento ofisivo si la persona tuvo el deber jurídico de desarrollar una acción de salvamento la posición de garante que forma parte del tipo penal omisivo impropio es diferente a la organización al deber de garante genérico que tienen todos los funcionarios la fiscalía dice no señor si bien usted no ha realizado ningún acto colosorio si bien usted no se interesó específicamente en tal contratación sin embargo al no haber intervenido para evitar esas irregularidades a usted se le escuta el delito de corrupción porque estaba en un deber de garante que el alcalde el presidente general el ministro cualquier funcionario jefe de una unidad esa tesis en planteo general puede como les dije tener más rigor que la anterior tesis que decía que también los comportamientos ofisivos pueden configurar el delito de 399 o el delito 384 pero cuando hablamos del deber de garante como parte constructiva del delito de prisión propia estamos hablando de otra esfera de conocimiento de otra esfera de análisis deber de garante genérico que se encuentra en los códigos de ética del funcionario que se encuentra en las normas generales de los principios de la ley de base de la carrera que se encuentra en la ley orgánica del cuerpo judicial que se encuentra en la ley que regula la actividad de los médicos ese deber de garante nada tiene que ver con el deber de garante que constituye el núcleo de los delitos de omisión impropia para que una persona tenga un deber de garante como parte de los delitos de omisión impropia debió formar parte de él las atribuciones de control en él debió recibir la posibilidad normativa de evitar las lesiones al patrimonio o los provechos en los que incurre el funcionario en el 399 del código penal si es que este funcionario no se encuentra en esa posición no se le puede imputar ni delito de corrupción ni delito de interés indebido en contrataciones 384-389 por cierto que esta tesis es una tesis de rigor es una tesis de carácter técnico yo entiendo que la fiscalía no va mucho por el tema de rigor va más por el tema de probar y usted pudiendo intervenir no intervino de probar omisiones generales y en esa idea fiscales y jueces en la actualidad manejan el mismo lenguaje sobre todo en una época en la cual hay que castigar como de lugar actos de corrupción y actos de manejo de mal manejo de fondos públicos es decir el escenario que vivimos es un escenario bastante sensible que hace que los jueces sean muy intolerantes con ese tipo de análisis que hacen ver que basta la violación de los deberes generales para que se configure el deber de garante del tipo penal omisivo omisivo por omisión bueno esa es la situación que vivimos que vivimos ahora pero aplicando con primor el derecho penal lo puede ser si fiscales tienen que advertir que como lo dice la Corte Suprema el delito de corrupción y el delito de 399 a aprovechamiento indebido de cargo no puede incometerse a través de comportamientos omisivos que lastima pues si a prescribir delito 377 que se refiere a las omisiones penalmente relevantes que lastima que suceda así se refiere que el Congreso eleve un poco las penas del delito de incumplimiento de funciones que no sea 4 que sea 6 que sea 8 para permitir a los jueces y a los jueces un marco de respiro en la aplicación del JUS FUNENTI muy bien en este delito de negociación incompatible mal llamado así propiamente un delito de interés debido a contrataciones hay un punto que es importante abordar también ¿cómo se da? ¿cómo puede darse la conducta típica? el tipo penal dice el funcionario o servidor que indebidamente se interesa en provecho propio en las contrataciones en las que interviene primera modalidad ¿cómo será esa figura en la práctica del funcionario que se interesa en provecho propio? e indebidamente dice la palabra viene la pregunta ¿es posible que debidamente el funcionario se interese en provecho propio? ¿para qué está ahí la palabra debidamente? simplemente se diría el funcionario o servidor que interviniendo en las contrataciones obtiene provecho de las mismas o el funcionario o el funcionario o servidor que se interese en provecho ¿para qué se coloca la palabra el funcionario o servidor que indebidamente obtiene provecho propio? provecho para sí ¿qué sentido tiene eso? deja de traducir que hay formas debidas de interesarse en contrataciones en provecho propio eso es impensable el funcionario que interviene en contrataciones siempre tiene que interesarse en función de la identidad a la que representa tiene que interesarse en cuestión de contrataciones en buen precio en la calidad de las obras de los servicios tiene que interesarse en la oportunidad de la entrega de las obras o del servicio por lo tanto hay un problema que la interpretación del tipo penal arroja ¿qué sentido tiene? la frasesita indebidamente ¿indebidamente qué significa? que no está de acuerdo al procedimiento que se hace violación de normas administrativas ese es el término indebidamente debidamente lo que se ajusta a la regla debidamente lo que se ajusta al reglamento entonces regresamos la norma dice el funcionario o servidor que indebidamente se interese en provecho propio vuelve la pregunta ¿podría el funcionario debidamente interesarse en provecho propio? bastante difícil que se dé una hipótesis de que la norma permita que el funcionario que participe en contrataciones se interese en provecho propio habrá que entender qué es un servicio de la norma el provecho propio del funcionario siempre va a ser el provecho propio del año entidad pública el funcionario que esté en la administración pública no tiene intereses propios tiene los intereses de la institución a la que lo presenta si no miren lo que pasa lo que está pasando ¿verdad? asesores funcionarios que llevan a la administración ¿para qué? para cultivar para fomentar sus intereses particulares sus intereses propios por lo tanto ese es un aspecto de la norma que hay que tener cuidado en realidad la palabra indebidamente está de más porque no es posible que un funcionario aproveche de su ubicación en el marco de la administración sobre todo en contrataciones para obtener provecho no es posible y si lo hace pues quiebra quiebra el marco de sus adquisiciones incurre en un delito de corrupción la otra modalidad que admite esta figura es el funcionario o servidor que indebidamente se interesa en provecho de tercero es la segunda modalidad de este tema ¿cómo hay que entender esta figura de que se interesa en favor de tercero en provecho de tercero ¿a qué tercero se refiere la norma? ¿al contratista o a cualquier otro tercero? es amplia la interpretación porque si la norma hubiera dicho hubiera identificado a un tercero o a un contratista lo diría como en el caso de la corrupción en la corrupción la norma dice el funcionario se conserva con el interesado ¿quién es el interesado? el contratista pues en el 399 la norma no agrega nada al respecto simplemente dice el funcionario que se interese debidamente en provecho de tercero el tercero por lo tanto puede ser contratista o puede ser cualquier persona pueden ser los familiares del mismo funcionario pueden ser empresas vinculadas a la empresa contratista que son el tercero por lo tanto este tercero es muy amplio muy amplio y miren si usted denito 399 el código delano recién ha tomado protagonismo es en estos años en estos años pos época del gobierno de su memoria en años anteriores el tipo penal viene desde mucho atrás jamás la política criminal se interese en esta figura electiva porque la imputación en la new punitive se asentaba más en el delito de peculado en el delito de normalización en los delitos de cohecho la corrupción recién también ha tomado protagonismo después de los años 2000 si ustedes regresan la historia de los casos de los años 90 al 2000 e incluso anteriores van a ver que poquísimos casos de corrupción hay y de negociación incompatible mal llamada recién empieza a partir del tercer milenio ¿por qué se interesa en aplicar la tesis la figura del IVA del 399 porque esta figura es bastante genérica el funcionario que se interesa en provecho propio ¿qué cosa es interesarse en provecho propio? ¿interesarse cómo? económicamente administrativamente para obtener réditos políticos para promover su figura y ser asentido ¿interesarse cómo? la figura penal emplea conceptos bajos genéricos interesarse indebidamente en provecho propio o de tercero si la norma al no haber colocado la palapita a través de donativos o de cualquier ventaja desaprovechó la oportunidad para dar un contenido real a esta figura como una figura de corrupción ahora entonces regresemos al tema ¿interesarse en provecho de tercero? ¿puede ser al contratista o a terceras personas? ¿qué estamos observando en la actualidad? que por ejemplo los comités especiales los comités permanentes de obras los comités permanentes de procesos de selección que son los encargados de redactar las bases de la contratación que son los encargados de llevar a cabo el proceso de selección pues a veces demuestran tendencias para favorecer a un tercero o a un contratista ¿verdad? por ejemplo en las convocatorias se convoca a empresas que anteriormente han defraudado en la redacción de las bases por ejemplo o en las adentras sucede que se dice en las bases este proceso no va a dividir adentras pero se firma el contrato con la empresa ganadora y a continuación a través de adentras se les permite elevar el precio de las obras se nota clarísimamente ahí que se está favoreciendo al tercero favorecer al tercero entonces supone actos comisivos no es posible favorecer a través de omisiones salvo salvo que la omisión forme parte del plan criminal del funcionario los funcionarios digan correcto sigan con ese procedimiento que yo no voy a fiscalizar no obstante yo tengo como presidente del comité el deber de hacer precesiones de fiscalizar yo no voy a hacer nada si esa omisión forma parte del plan criminal es un reparto de producciones obviamente que ahí no tenemos por qué llegar a la tesis de la posición de garante la omisión al formar parte del plan de actividades criminales será penalmente delictiva esa es la única posibilidad de incorporar las omisiones como actos penalmente relevantes omisiones deliberadas omisiones impactadas omisiones que forman parte del plan criminal el tema que más se está preocupando es si la empresa a la cual se favoreció si existe entendimiento entre la empresa y los funcionarios esta empresa debe responder penalmente como cómplice primario ese sistema y si ustedes realizan todas las sentencias que se han dado a nivel nacional en todo el país acá en Lima a los contratistas que fueron favorecidos indebidamente se les está condenando como cómplice primario esta asesión que acabo de mencionar señala que eso no es posible si la empresa sale favorecida pues obviamente eso es el quiebre del funcionario el funcionario responde penalmente pero si es que ha habido conservaciones ha habido pactos obviamente que la empresa no es sencillo decir no responde claro que va a responder tendrá un papel de cómplice pero por el solo hecho de haberlo favorecido no tendrá que demostrarse que ese favorecimiento a la empresa conductó con actos de cumplicidad de la empresa que la empresa se interesó conversó habló para que lo favorezca y esto supuso un mecanismo corruptor para los funcionarios públicos ese tema es un tema que la suprema no lo ha evaluado adecuadamente ese es un tema que queda para el análisis jurisprudencial el delito de negociación incompatible trabaja con dos objetos de protección primero las contrataciones y después las operaciones a cargo del Estado las contrataciones se entiende que son todos aquellos procesos que nosotros conocemos como visitaciones públicas subastas con uso de precios etc suministros y las operaciones es un concepto diferente a las contrataciones en las contrataciones hay dos partes que contratan en cambio en las operaciones se trata de actos de negocios unilaterales por parte del Estado de operaciones que realiza el Estado por acto propio por ejemplo doctores un caso de una operación que desde ningún punto de vista va a ser una contratación es una disolución de empresas públicas esa es una operación ahí no hay dos partes que intervengan el Estado interviene por su propio imperio otro caso de operaciones son las incautaciones de bienes los decomisos esas son operaciones por lo tanto estos supuestos también pueden haber tiembles y parcialidad por parte del funcionario público este tipo penal no ha sido construido a imagen y semejanza del delito de corrupción son dos tipicidades diferentes por eso desde mi perspectiva es erróneo el punto de vista fiscal que dice acuso por corrupción y alternativamente por delito 399 aprovechamiento indebido de cargo ¿por qué ese error? porque el bien jurídico es diferente en el delito de corrupción se protegen los principios de la contratación y el patrimonio público en el delito de mal llamado a la negociación incompatible ¿en qué se protege? el principio de imparcialidad en la toma de decisiones acá va a tener nuevo el patrimonio público y los principios de la contratación además ¿por qué es incorrecto acusar por corrupción y alternativamente por el delito 399 porque las tipicidades son diferentes es como que acusáramos por delito de estafa y alternativamente por delito de apropiación ilícita es absurdo si bien tienen un mismo bien jurídico sin embargo la estructura de la ilimitividad de la estafa no tiene nada que ver con la estructura beneficidad del delito de apropiación intervía son dos cosas diferentes doctores en el escenario actual hay mucho movimiento en luchar contra la corrupción eso se refiere en cada periodo de gobierno en cada cambio de gobierno cada vez que hay destapes de actos de corrupción yo francamente quisiera que la lucha del Estado fuera exitosa contra la corrupción pero considero que cada vez que el Estado lucha contra la corrupción la corrupción se vuelve más es como las bacterias frente a los antibióticos más curados ¿verdad? se vuelve más poderosa la corrupción es una cosa que es difícil de combatir por varias razones sobre todo porque la corrupción es muy atractiva la corrupción te da poder te da manera de aceptación te da en forma rápida que buscas ¿qué busca el ser humano? ¿qué buscamos los humanos? cuatro corrupciones básicas tenemos nosotros los humanos por cuatro razones o finalidades nos movemos todos primero nuestra primera corrupción es el poder adquirir poder como sea adquirir poder poder frente a la enamorada poder frente a la esposa ese hombre ese macho hermano que patea a la chica ¿qué quiere manifestar? poder señor ese sujeto que desfigura ¿qué quiere manifestar? poder él tiene poder ese señor que circula por su carro es un caballero cuando conversamos con él pero cuando circula por la calle y te avienta el carro cuando ve que imprudencia es un peatón ¿qué pone en manifiesto? poder yo soy poderoso con el carro te puedo asustar ese me pasa en su carro y te lanza una malhama de entropellos ¿qué le muestra? poder señor el poder es la primera corrupción que tiene todo un ser humano esa es pues al contrario ese funcionario que no te da lo que te pide no obstante que el reglamento sea cumplido y tiene que darte la resolución tiene que darte la autorización que sin embargo no lo hace ¿qué le muestra? poder el poder ¿qué cosa es? el poder es esa capacidad de tomar decisiones por encima de las personas de subjugarlas de someterlas en sentido negativo en sentido positivo no poder hacer cosas en favor de la sociedad aprovechar esa coyuntura que usted tiene un alto cargo para hacer una de vida social la primera función de todo ser humano es el poder todos tenemos esa función salvo aquellos que quieren ser santos ellos no tienen esa función ellos quieren purificar su espíritu tienen que llegar al inmania ¿verdad? esos sujetos no buscan el poder y los anarquistas también como yo por ejemplo los anarquistas no buscan el poder luchan contra el poder donde se encuentran para los anarquistas el poder es la fuente de toda corrupción y de toda opción en una tesis muy interesante plantear una serie de anarquistas del siglo XIX ¿no? por lo cual en el siglo XX también me siento identificado pero no significa eso que el anarquista reviene del poder en sentido positivo de la posibilidad de hacer obras están en una posición de poder segunda gran función del ser humano la codicia todos nos movimos por codicia queremos tener dinero queremos tener propiedades los chicos que hacen los experimentos en la época de los 18 a los 25 ¿qué quieren tener? 4 o 5 chicas 6 o 7 chicas eso es codicia las chicas no tienen compras 7 o 20 o 50 pares de llamados eso es codicia la codicia es una fuerza que la tenemos adentro y la codicia por el dinero forma parte de la base de la corrupción los empresarios son codiciosos tienen millones miles de millones sin embargo quieren tener más cuando un empresario gana por ejemplo al año 720 millones y al año siguiente su ganancia es 700 millones ha dejado de ha perdido 20 millones se deprime y se pone en crisis el ganado son 700 millones ¿qué significa eso? la codicia la codicia segunda gran función del ser humano el poder y la codicia están en la base de la corrupción tercera gran función de todos nosotros ¿cuál es? el honor los seres humanos nos movemos por honor ¿verdad? cuando somos ofendidos ofenden a la familia ofenden a nuestro país nos movemos por el honor y la cuarta función que tenemos los humanos ¿cuál es? las pasiones ¿verdad? todos los humanos somos apasionados y dentro de las pasiones son pasiones positivas y pasiones negativas una pasión por ejemplo es construir de la casa a la mamita hemos estado en la pobreza pero queremos construir una casa es una pasión la pasión de servir a la sociedad es otra pasión la pasión de los funcionarios que quieren llegar a los cargos para servir a la sociedad es otra pasión cierta o no cierta y ese es otro tema pero ellos dicen quiero servir a mi pueblo habrá que analizar si realmente sirven a un pueblo una electricidad esas son las cuatro funciones de esas cuatro funciones la corrupción se entrega por las ansias del poder y sobre todo la principal por la codicia la codicia es algo que nos ha hecho dominantes en la especie en la serie de especies de la arte no hay más animal codicioso que el ser humano vean a un niño a un niño de 3, 4, 5, 6 años los niños son codiciosos por excelencia todos los niños para ellos y que el hermanito le pida algo no les da eso forman parte de nuestra estructura científica la codicia el poder igual un hermano de 7 años que afirma su poder son un hermano de 3 o 4 el poder y la codicia doctores forman parte de nuestra estructura crítica ustedes quieren luchar contra la corrupción van a tener que vender a casi toda la humanidad a la casa eso es evidente la corrupción es un tema que está dentro de nosotros que forma parte de nuestras opciones queremos obtener logros queremos tener propiedades queremos tener fama a través del trabajo a través del esfuerzo sí señor pero también nos podemos obtener a través de cosas fáciles de tener contactos para ser fiscales para ser jueces de tener contactos para ganar un caso de tener contactos en las empresas para obtener préstamos eso se llama corrupción si es que hacemos uso de mecanismos corruptores para obtener ventajas decisiones resoluciones eso forma parte de nosotros ¿qué gobierno será capaz de luchar contra la corrupción? si la corrupción mora está fundamentalmente donde está el poder es imposible desde el gobierno luchar contra la corrupción es una utopía es una de las más hermosas utopías pero cada vez francamente irrealizables por lo tanto si se quiere luchar seriamente contra la corrupción tiene que haber un poco episodio de todas las instituciones por ejemplo ahora se han destapado cómo funcionan los mecanismos corruptores en el sector salud analicemos estudiemos cómo se ven las corrupciones en postas médicas cómo se ven los hospitales de todo el país cómo se ve a través cómo se desarrolla a través de las contrataciones públicas para el sector salud cómo se ve a través de las decisiones de los funcionarios de los ministros del concepto de grito en relación a la salud vayamos al ámbito de educación analicemos y nos expliquemos cómo se producen los mecanismos de corrupción vayamos al sector justicia veamos cómo se produce la corrupción en un ministerio público poder judicial en todas las instituciones no podemos pensar que hay instituciones libres de corrupción todas están internamente trabadas o desarrolladas negativamente por el sector de corrupción si se quiere luchar efectivamente tiene que haber diagnósticos serios bien realizados de cómo funciona la corrupción porque luchar es abstracto contra la corrupción formando comisiones eso es la historia de las comisiones en el Perú que por lo general las nunca logran nada termino acá mi intervención doctores jóvenes haciéndoles ver que el tema de corrupción tiene un gran obstáculo para la corrupción tu integridad tu formación en familia si tú tienes ejemplos positivos de tu padre de tu madre si tienes ejemplos positivos en tu entorno familiar eso se deforma eso pasa a formar parte de tu estructura genética que se va a desarrollar en tus hijos pero si tú tienes ejemplos negativos desde el principio que las cosas pueden conseguirse a través de arreglos de malos manejos obviamente que eso en algún momento va a salir a flote la dignidad la interdidad que lo aprendemos a través de la niñez y de la adolescencia es un fuerte antídoto contra la corrupción no cuidamos funcionarios correctos si es que en el medio donde se han desarrollado estas personas a nivel familia a nivel barrio a nivel universidad los ejemplos han sido ejemplos de búsqueda y logro de logro exitosos a través de malos manejos es difícil entonces decía para terminar Robert un asesor de las Naciones Unidas dio una fórmula bastante sintética de lo que significa la corrupción para él la corrupción era la unión de cuatro elementos corrupción que es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia tres elementos él decía la corrupción está donde está el poder es como el virus del SIDA donde hay sangre está el virus igual pasa con la corrupción donde hay poder en cualquier institución de poder hay posibilidad de corrupción por ejemplo primero monopolio entidades monopólicas ¿qué significa el monopolio? que una sola institución es la que se encarga de una función por ejemplo poder policial monopólico por ejemplo cárceles impre monopólico comercio exterior una entidad que se encarga de la población interior monopólico en toda institución en la que hay una situación de monopolio la ante probabilidad es de que se asiente la corrupción además decía situaciones de monopolio en las cuales la discrecionalidad sea muy alta la corrupción va avanzando ¿qué significa discrecionalidad alta? que las normas no son claras que las normas dejan abiertos muchos espacios para que el funcionario decida por alto propio esa es la discrecionalidad entonces monopolio es igual a te digo corrupción es igual a monopolio igual a discrecionalidad menos transparencia en las instituciones monopólicas no hay transparencia hay opacidad las cosas se hacen entre vampalinas las decisiones se toman al margen de la opinión pública al margen de las personas que deben saber cómo se toman sus decisiones yo les pregunto sería bonito que un colegiado de jueces al momento de tomar una decisión lo haga con vista al público ¿por qué lo tienen que hacer encerrados en su oficina? no señor las tomas de decisiones tienen que hacerse así en audiencia pública y debatir cada funcionario su punto de vista para que la toma de decisión sea transparente ¿por qué las contrataciones tienen que hacerse de sobrecerrado? ese es otro tema y finalmente el elemento que yo le coloco corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad alta menos transparencia yo le agrego un elemento más inescrupulosidad el tipo inescrupuloso es el sujeto que llega a la administración para aprovecharse de la administración en provecho propio ese tipo inescrupuloso es el tipo que tiene que ser bien filtrado por las instituciones por ejemplo el Consejo de la Magistratura filtra pero filtra mal fiscalía el Poder Judicial las instituciones públicas filtra pero filtra mal porque hay una serie de distractores para ese filtro por lo tanto ingresan funcionarios que no sabemos cuáles sean las intenciones hay personas que son correctas pero no pasan las vallas por ejemplo del examen que plantea el Consejo de la Magistratura para jueces fiscales quien no sabe que se puede conseguir un currículo de 100 que súbitamente aparecen las maestrías doctorados los diplomados el tío tiene un currículo de 100 quien no sabe que las pruebas pueden venderse para que usted obtenga 100 diputados en el examen como se garantiza eso hay que garantizar más que los currículos hay que ver la calidad de la persona que estamos invitando para ser o que está postulando para ser funcionario público como fue este señor en el caso de los jueces y fiscal como fue este señor cuando abogado que hizo se quedó con los bienes del patrocinado no le pagaba como ha sido con su familia como fue con sus hijos como ha sido en su ambiente si queremos jueces correctos tenemos que ver eso pero al Consejo le interesan esos temas al Consejo le interesa que aprueben un examen y que consiga un currículo de 100 estamos condenados autores a tener los jueces que tenemos 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 una buena calidad de jueces pero desde el punto de vista esa buena calidad de jueces es lo menos que hay en la administración pública una administración que está bajo el ojo público de la opinión mediática de la presión mediática está bajo la presión de los órganos de control que muchas veces no le dejan trabajar en forma tranquila los jueces fiscales pero sobre todo jueces fiscales que tiemblan que ceden ante las decisiones externas que toman sus decisiones no con base a mejor prueba y a mejor argumento sino con base a la coyuntura al efecto mediático de sus resoluciones eso que obtiene eso que produce una justicia de calidad cuestionada una justicia en la cual no hay confianza de que la toma de decisión sea la con rigor y con sentido de justicia bien ahí me quedo muchas gracias aplausos